Sí, la verdad es que es un gran evento, escuchar a la gente que tiene y que genera el empleo en un 70% en el estado de Durango es muy importante. Los restauranteros, los hoteleros, los vendedores de comida, hoy es muy importante lo que escuché de ellos, porque sin duda el gran proyecto que hoy encabezamos tiene que ver con este sector. El poder detonar el turismo, el poder darles claridad y certeza para lo que ellos necesitan y quieren y sobre todo para lo que representan con un gran impacto económico y una derrama en nuestra región. Si nosotros logramos articular la propuesta y la gestión que ellos requieren, seguro estoy que le vamos a dar, además de la identidad a nuestro estado, un gran turismo artesanal, cultural, médico, deportivo, religioso y podemos hacer un gran esfuerzo entre todos y un gran resultado también. La pandemia nos resultó terriblemente. Si Marina llega al gobierno del estado, ¿tendrá las oportunidades para poder brindar y recuperar esta economía? Estoy segura de que esto puede suceder y que así será. Ya trabajé con Canirac en momentos de pandemia. Logramos articular un protocolo de seguridad importante en materia de salud para no cerrar los negocios en su totalidad y logramos cuando menos ayudar un poco para que esto no sucediera. Hoy, después de una pandemia, es nuestra obligación ayudar a detonar esta gran economía.